¿Qué es la Fuerza Unida de Castilla y León? La Fuerza Unida de Castilla y León ¿Qué es la Fuerza Unida de Castilla y León? La Fuerza Unida de Castilla y León La Fuerza Unida de Castilla y León La Fuerza Unida de Castilla y León Esto lo pongo también en valor ante el ejemplo de las termitas Porque no solamente hay que estar vigilantes permanentemente sino vigilantes en el momento que ha iniciado la acción Porque podemos ver como en el mismo momento en el que Izquierda Unida de Castilla y León plantea la denuncia Los mismos estaban tomando decisiones de robar vendiendo preferentes a ciudadanas y ciudadanos de esta comunidad Es decir, estábamos poniendo una pantalla para intentar acabar con las termitas dentro Pero otros entraron con elementos, con máscaras Es decir, el poder que daba para tomar decisiones de forma diferente Y dejar sin pasta a muchos ciudadanos y ciudadanos Dicho esto, voy a hacer un poco de historia con el tema ¿Por qué Izquierda Unida de Castilla y León decide llevar no a los tribunales Sino al fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León La denuncia contra elementos de esta comunidad Que estaban al frente de las cajas de ahorro Caja España, caja duro especialmente Y se conceden autocréditos y se conceden autojubilaciones importantes Y nosotros lo acabamos llevando al fiscal Yo quiero decir una cuestión Aquellos que me conocéis y aquellas que me conocéis Yo en mi actividad política he sido poco amigo Siempre de tirar de los tribunales Primero, por el problema de los recursos económicos Eso es lo primero Segundo, porque se dilataba en el tiempo Y siempre las decisiones judiciales que podían dar satisfacción Desde la legalidad a la demanda planteada Llegaba tarde No siempre acorde con que los ciudadanos y ciudadanas Sintiesen que se estaba haciendo Tomando una decisión que podía servir Y por otra parte Porque en algunas ocasiones Archivaba y acababan dando la razón Al que estabas denunciando No obstante, ante este tema Que nos parecía de mucha anjundia Decidimos llevarlo al Parlamento A las Cortes de Castilla y León Achuchando Achuchando mediante preguntas Al consejero de Economía O al presidente de Castilla y León Haciendo historia Yo recuerdo que yo tomé posesión En representación de Izquierda Unida En junio del 2011 Pues de junio a noviembre Este tema Nosotros porque creíamos En la virtualidad que tenían las cajas Como elementos para generar Un sistema financiero propio En Castilla y León Que pusiese los ahorros De todos y todas nosotros Al servicio De generar dinamismo aquí Al servicio De la pequeña y mediana empresa Y al servicio De las personas Ciudadanos de Urana Que necesitaban recursos Pues insistíamos en algo Que nos parecía descarado Que era que ya empezaban A dilapidarse Las cajas de ahorro Y que además Algunos Tomaban decisiones En contra de los intereses Como era Esta noticia Que había saltado a los medios De autocréditos Del señor Santos Llamas De autocréditos Del señor Francisco Rubio De bueno De un montón de señores De esta comunidad Y además De autojubilaciones Como el exalcalde De León Del Partido Socialista A todo esto Por seguir haciendo historia Yo en nombre De la organización De la que era coordinadora Antes de estar en la caja Renuncié a que Izquierda Unida Y Castilla y León Estuviese presencia En la asamblea De Caja España En Caja Duero Y en sus órganos Porque se nos llamó A formar parte Se nos llamó Con una condición Que era Que debía presidir Caja España Caja Duero Lo que yo llamé Ante los medios De comunicación La zorra cuidando Las galinas El señor Santos Llamas Empresario De la construcción De la especulación Y un largo etcétera Y nos opusimos radicalmente Por muchas cuestiones Pero una Fundamental Fue el que esa zorra Cuidase las gallinas Que como yo decía El otro día Se demostró Que la zorra Se comió La carne de las gallinas Los huevos de la gallina Deshizo los huesos Y ahora algunos Se le están Atragantando las plumas Bien Pues ante las respuestas Que se me iba dando En las cortes Permanentemente Llega un momento Que el presidente Que ya estaba mosqueados Porque En cuatro meses Iban Creo que cuatro preguntas Con el tema Me dice Déjese de usted Ampararse en el aforamiento De ser parlamentario Ahí me enteré Que era aforado Vamos a ver Lo había leído En su momento En el reglamento En el estatuto Pero se me había ido La historia Y vaya A los tribunales Que es donde Se dirimen En estas situaciones Y si usted va A los tribunales Voy con usted Esto está hecho Claro Salimos Y llamo al despacho Donde estaba trabajando Ya Gorka Hoy Y ahí lleva el despacho Llamo a Gorka Hablamos con Gorka Hablamos con Santiago Sánchez Vicente Les decimos Qué es lo que hay Y deciden Que si que hay elementos Para ir A la fiscalía Y fuimos a la fiscalía He de decir Que ese ir a la fiscalía Con dudas Teníamos dudas De qué iba a ocurrir A mí me llamó La atención Todorosamente La atención La rápida respuesta Del fiscal Del Tribunal Superior De Justicia De Castilla y León Que yo recordaba Cuando aquí Oía criticar La falta De independencia De los fiscales Cosa que es cierta Porque yo temía Que el fiscal Lo archivase Dejasen Ahí elementos Y cuál fue su respuesta A comunicar Que había enviado El fiscal General del Estado Era el gobierno socialista Fiscal Pompidou El tema Porque él consideraba Que había hechos delictivos Que se salían De lo que podía ser El territorio Y que Podría acabar En el fiscal Anticorrupción Y lo envió El fiscal General del Estado Para que opinase Que hacía con él El fiscal General del Estado Le responde Que no Que no hay Elementos Para que vaya A la fiscalía Anticorrupción Y que lo devuelva A los fiscales Provinciales Y que los fiscales Provinciales Estudien el tema Al cabo De un mes De todo esto Podemos estar hablando Fue en noviembre Pues del mes de marzo Entre el ir y el venir Recibimos la primera carta Que yo decidí Guardar en un cajón Que no se publicitase Que era del fiscal de Soria Que decía Que no había elementos Para ir más allá Yo lo guardé Diciendo Pensando Si esto se publicita Otros fiscales Van a seguir En la misma línea ¿No? Y lo guardé Y no se dijo nada Punto Pasa el tiempo No sabemos nada Y en esto Cambia el gobierno Y el gobierno Cambia el fiscal Y el fiscal Del Tribunal Superior De Justicia de Castilla y León Me dice José María Para entonces Yo ya le conocí algo De sus comparecencias Una vez al año En las cortes Además De por la denuncia Voy a enviarlo Al nuevo fiscal General del Estado Yo no le dije nada Pero yo pensé Joder Si el del PSOE Ha hecho esto Pues el del Partido Popular El del UC Que Que no hará ¿No? Y es de aquí Que nos encontramos Con la sorpresa De que Luce Lo devuelve rápidamente Y da orden Expresa de investigar Pero expresa Directamente Cada uno De los temas Empezando por Caja España Caja Duero Pues en junio Del 2013 Es decir Han transcurrido Casi dos años El fiscal de León Toma la decisión De pasarlo A jurado de instrucción En base A que consideraba Que había elementos Importantes Y en base A algo Que además Lo dijo En la cadena Ser Que se encontraba Con la negativa Del banco De España A pasarle Más información Y si no lo pasaba Al juzgado Prescribía Lo pasa Al juzgado De instrucción Y nunca más Hemos vuelto a saber Tardas Tarde Algunos días Todo este intervalo Cuando va al juzgado De instrucción Como Izquierda Unida Castilla y León Hacemos un llamamiento Público Al tejido social Y político De la comunidad Para que se sumen Una vez que el fiscal Toma esta decisión Se sumen Y tuvimos La respuesta Positiva Y agradable De ecologistas en acción De sumarse A la denuncia Y personarse Con nosotros Porque entendíamos Que este no era Un tema político Era un tema Totalmente Ciudadano Que había iniciado Una organización política Y que había que intentar Ampliar Y ahora está El juzgado de instrucción Y aquí Yo voy a dejar La palabra Gorka Pero que sí Quiero decir Que Debiéramos estar satisfechos Yo estoy satisfecho Izquierda Unida Castilla y León Quienes fuimos Tomando las decisiones En aquellos momentos Estamos satisfechos No porque Vayan a empurar A nadie Pero sí porque A pesar de las trabas Esto sigue adelante Y yo creo Que estoy convencido Que hay trabas En este momento Así lo dijimos Javier Gutiérrez Que nos acompaña A Gorka Y Luis Oviedo En la rueda De prensa El otro día Que no tiene sentido Que desde Junio del 2013 Hasta hace dos semanas No se hubiese visto No se hubiese visto Nada más Y aquí lo dejo Y dejo la palabra Gorka Diciendo que Temas de estos En esta comunidad Habría para dar y tomar Y temas que son sangrantes Y a mí me pareció Sangrante El que uno de los Que espero Que acaben siendo imputados El señor Francisco Rubio Hace cosa de dos años En un acto institucional Me dijeron Anda loco por ahí Francisco Rubio Buscándote Quedrá a darte dos hostias Por haberle denunciado ¿No? Bueno Pues que me las dé ¿No? Y entonces Al final me encontró Y a mí Me dijo una cosa Que la digo aquí Porque Cada vez que me acuerdo de ella Me pone los pelos de punta Me dijo José María Si a mí Se me ha hecho un favor Tú me has hecho un favor Porque era rumor De que yo había aprovechado El cargo Y A mí me lo han firmado Alguien lo habrá firmado Yo no he tomado la decisión Y además me añade Esto me preocupa Esto que él decía ¿No? Pero además me añade Y dice Además Ya no debo tanto Solo debo 32 millones de euros De repente A mí Se tiene 32 millones de euros Es el salario De 35 años de trabajo De un montón de profesores De instituto ¿No? De toda su vida ¿No? Bueno Pues esta es la situación Y entonces Está bien Que acabemos con las termitas Pero por lo menos Que intentemos acabar Con las termitas Y decía Que casos de estos Podríamos estar denunciando Permanentemente Hay otros casos Que no han salido Que hemos intentado Hingarles el diente Pero por falta De datos Se nos rechaza Nuestra personación Aquí en Valladolid Ahora hay otro caso En el que también Está Gorka Que empezaron Los compañeros De Izquierda Unida De Soria Por un tema De un aparcamiento También Con posible prevaricación Entonces Yo creo que está bien Que las organizaciones Políticas Cuando hay elementos Que no tienen por qué Ser publicitarios Ni electoralistas Sino De búsqueda De la luz Y de Respaldar El cumplimiento De la legalidad Y de impedir Que algunos Aprovechen De forma Ilegítima E ilegal Del cargo Que tienen Pues hay que dar pasos Como los que hemos dado Y yo por mi parte Ya dejo a Orca Que explique la situación Y ahí le preguntáis Lo que queráis después Porque yo acabo Aquí mi intervención ¿Vale? Venga Gracias Bueno Buenas tardes A todas y a todos Y lo primero Mi gratitud Por haber sido Invitado A un Acto como este Pues muy interesante Viendo el documental Y siguiendo con las termitas Yo Me preguntaba ¿Y qué hace la gente Mientras su casa Está infestada De permitas ¿No? ¿En qué estarían pensando En ese momento Los pobres ingenuos Que su casa Se va a quedar comiendo ¿Qué es lo que estarían Haciendo mientras tanto? Y se me ha ocurrido Empezar por aquí La intervención ¿Qué estaríamos haciendo En el 2009? En el 2009 Que es el origen De El origen penal De la causa Que voy a explicar ahora De las cajas de ahorros Lo primero que hay que explicar Es que Aunque ya se empezaba A gestar Una nueva lógica Y una reacción ciudadana Que luego ha tenido Su gran eclosión En el mayo del 2011 En 2009 Las cajas No solo caja España Y caja albuero Sino el conjunto De las cajas de ahorros Y gran parte Del sector financiero Bancario Estaban emitiendo Una cantidad Indigente E indecente De Productos Tóxicos Como lo eran La deuda subordinada Y las preferentes Y en ese mismo momento Donde A gran parte De Pequeños Ahorradores Les iban Convenciendo Para Con la lógica Dominante De aquel momento Cambiar El destino De sus depósitos De plazos fijos De productos Más o menos seguros Bueno pues porque En una lógica Capitalista Pues para que vas a tener El dinero Debajo del sofá Debajo del colchón De tu casa Lo tienes en el banco Y lo tienes en el banco Lo colocas en un plazo En fin Bueno Les iban convenciendo Para invertir en productos De altísimo riesgo Conscientes y sabedores De que sus destinatarios No eran Las personas idóneas Para hacer ese tipo De inversiones Y de que Previsiblemente Lo podían perder todo Bien Al mismo tiempo Otro sector muy importante De la sociedad Llamaba a la puerta De las entidades bancarias Para decir Oiga mire usted Yo hace un tiempo Me hipotequé Organicé Un modesto Proyecto de vida Todo se ha ido al traste Porque mi empresa Se ha deslocalizado Y ha cerrado Pues porque en casa La situación ha cambiado Y necesito Que ustedes me den un respiro Porque yo creo Que mi proyecto de vida Que no era un proyecto de vida Disparatado Proyecto de vida normal Bueno Pues con algunos retoques Podríamos reflotarlo Necesito una pequeña oportunidad Bien sea Bien sea en forma De refinanciación Alárguenme ustedes El periodo De hipoteca Concedanme una moratoria Déjenme estar un tiempo Solo pagando Intereses Y no pagando Amortizando capital Etcétera Bien Pues Mientras mucha gente Insisto Invertía en productos tóxicos Otra gente Pedía esas oportunidades Y lo único Que recibiera Un sonoro portazo En toda la nariz Y esa era la actitud De las cajas Muchas de las cuales Muchas de las cuales No Todas Entidades que tenían Una finalidad Específica Y que habían sido concebidas Bueno Pues Para generar riqueza En los territorios En los que se habían implantado Para tener Un doble ámbito Financiero y social Etcétera Etcétera Bien Mientras Gran parte de la sociedad Recibía Por un lado El portazo Y por otro El engaño Directo Las cúpulas De esas entidades Lo que estaban haciendo Era consolidarse Como casta En el estricto sentido Casta empresarial Que lo que hacía Era jugar O disparar Con pólvora del rey Es decir Invertir en proyectos Esos sí Muchas veces Muy disparatados Muy especulativos Etcétera Y siempre con la tranquilidad De que jugaban Con dinero ajeno Con dinero que obtenían Prestado O regalado Con muchísima facilidad Y desde luego En aquel momento Con total impunidad Esa es la situación Del 2009 Las termitas Por un lado Actuando Muy organizadas Y en silencio Un entramado mediático De medios de comunicación Pues O muy dependiente De estos señores Que estaban Además muy bien Colocados En la estructura Financiera Y muy bien relacionados Con el poder político O un sistema De medios de comunicación Que en todo caso Tenía Pues muy poca independencia Y por tanto Muy poca capacidad De denunciar estas cosas Y una fuerza política Que era Izquierda Unida En aquel momento Acompañada De otros sectores sociales Pues como Ecologistas en Acción Que nos acompañan En esta causa Que intentaban Levantar y alzar La voz De protesta De impugnación E incluso de denuncia Pero que lo hacían En un momento En el que el clima social Pues tampoco acompañaba Y eran cosas como De Bueno Estos con sus cosas ¿No? No acababa de cuajar Como bien comenta José María En el 2011 Bueno Recogiendo noticias Que ya empiezan A salir en los medios De comunicación Que empiezan A salir interesadamente Porque a todo esto Mientras tanto Se da una pulsión Entre los defensores Y los detractores Del modelo De cajas de ahorro Porque a Río Revuelto Ganancia de pescadores Habría que discutir Y podríamos discutir O deberíais discutir Políticamente Horas y horas y horas Sobre Cómo entendíamos Que debiera ser El papel Político En las cajas Y si tendría o no Que haber cajas de ahorro Pero ese es otro debate La cuestión está En que Interesadamente o no Los medios de comunicación Empiezan a denunciar Que se están cometiendo Auténticas tropelías Por quienes dirigen La caja Tropelías que tienen Mucho que ver En realidad Con la relación Entre la refusión Permanente que ha habido Entre lo público Y lo privado En el sector público Dirigentes De los gobiernos En los casos de corrupción Muchas veces Lo que están haciendo Es directamente Y de manera interesada Confundir sus intereses privados Con los intereses públicos Imponiendo incluso Su lógica De tal manera Que es aceptada Socialmente Bueno pues En el nivel privado Si es que las cajas de ahorro Pueden percibirse Como del ámbito privado Pero jurídicamente sí Ocurría lo mismo Lo que se empieza a practicar O a poner en marcha Es Y de manera constante En diferentes operaciones Es lo que denominamos Jurídicamente El delito De administración desleal El delito De administración desleal Se ha explicado En el documental De manera muy sencilla Es que quienes tienen Encomendada La administración De una persona jurídica En este caso De las cajas de ahorro Utilizan su cargo Para beneficiar Sus intereses privados Perjudicando gravemente Los intereses de la caja Y a partir de ahí Nuestro trabajo Ha sido demostrar Que las personas Prevaliéndose de su cargo Se aprovecharon Y al mismo tiempo Y aquí ha venido Parte de la dificultad Que ahora voy a explicar Han perjudicado A las entidades de crédito Porque algo que está En el imaginario De todos Es decir Que mientras Santos Llamas Francisco Hernández Francisco Lagarto El Francisco Rubio Esto del Numancia De Soria Y todo esto Se estaban forrando De fuerzas O por lo menos Estaban teniendo Financiación Millonaria Para sus proyectos Y aventuras empresariales Las cajas estaban Al borde de la quiebra Lo verdad es que Una cosa es muy Fácil decirlo Y otra cosa Es conseguir acreditarlo Porque para acreditarlo Nos enfrentamos A todas las dificultades Que se han puesto De manifiesto Perfectamente En el documental Mirad Tras la denuncia De Izquierda Unida Y ese impas De fiscalía va hacia arriba Fiscalía va hacia abajo Y en el que Ocho de las nueve fiscalías Han preferido Mirar para otro lado Menos la de León Lo que ha estado Ocurriendo Es lo siguiente Por ejemplo En la trama leonesa Que es la que Digamos Más trincada Tenemos Porque ha habido Un fiscal Que ha tenido Las agallas O por lo menos La obediencia Jerárquica De obedecer Al fiscal General del estado Y investigar Lo que se ha puesto De manifiesto Y lo han acreditado Así Peritos del Banco de España Del que ahora Me referiré Brevemente Lo que ocurrió Durante un periodo Cuyo momento álgido Es el 2009 Es que los dirigentes De la caja Lo que tomaban Eran decisiones Muy perjudiciales En beneficio propio Como he dicho ¿Cuáles eran? Pues por ejemplo Influir En los comités De riesgos Y En el propio órgano Máximo De administración Para que los créditos Que sus propias Empresas solicitaban A la entidad Que dirigían Fueran Erróneamente Calificados De tal manera Que Lo que era Un crédito O una operación Muy dudosa Y muy arriesgada No saltaba La alarma roja Sino que solo Se le ponía La etiqueta amarilla Cuando no la verde Y se concedía El crédito De tal manera Que Estos empresarios Que dirigían La caja Fundamentalmente El señor Santos Llamas Que era ni más ni menos El que la presidía Iba obteniendo Montos millonarios Para diferentes operaciones Hasta que hubo un momento En 2009 En el que hubo que empezar A hacer frente A todo el dinero Que había venido recibiendo Desde el 2004 Entre otros Y llegó un momento En el que claro Coincide además Este señor Es un especulador Urbanístico Entre otras muchas cosas Y muchos adjetivos Que se le puedan poner Sus proyectos Son insolventes Son inviables Y este señor No puede hacer Frente A la deuda Que tiene contraída Con la caja La ley de caja De ahorro De Castilla y León Impide Que una persona Que le debe dinero A la caja Esté sentada En su consejo De administración Lo cual tiene Una lógica Aplastante Y es Ningún moroso Debe condicionar Operaciones De la propia caja Bien ¿Cuál es la solución Mágica Que adoptan Caja España Y el señor Santos Llamas Para que no entre Para que no le sea De aplicación Lo dispuesto En la ley de cajas Concederle Una moratoria Para su deuda Si no hay Vencimiento del plazo No hay mora Si no hay mora Este señor Puede seguir siendo Presidente Y puede seguir Dirigiendo el entramado Delictivo Ni más ni menos Influencial En el resto de miembros Del consejo De administración Al que previamente Había manejado Con lo cual Tampoco hacía falta No sabemos De hecho Cómo son las votaciones Ni hemos todavía Tenido acceso A todas las actas Donde se han tomado Las decisiones Que son constitutivas De delito Pero en cualquier caso Da igual Su influencia estaba ahí Mientras a este señor Le refinanciaban deuda Insisto Año 2009 Recordad el portazo En la puerta A gran parte De los ciudadanos Este señor Obtenía una cosa Que no obtiene nadie Y es que Tocaba la puerta La de su propia caja Y decía Estamos pasándolo mal Necesitaríamos Una refinanciación De la deuda Y la caja de ahorros En lugar de decirle Bien Vamos a hacer un negocio Vamos a sentarnos Tú te sientas de ese lado Yo me siento de este lado ¿Qué me ofreces? ¿Qué te ofrezco? ¿Qué ganas tú? ¿Qué ganas? Lo que haría cualquier En Ciudadanos Sería decirle Vale Demuéstrame Que si te alargo El periodo Y te renegocio Las condiciones Tú vas a hacer frente Y segundo Garantízamelo Si a la gente Para darle un préstamo Hipotecario Le han pedido Que los padres Avalen Con su patrimonio Y no digamos ya Si en caso de Mora Le han exigido Condiciones Muy difíciles Para refinanciar A este señor Se entiende Que lo mínimo Que debía haberle Hecho Era lo mismo Pero no Con lo cual Otro elemento Otro apunte Que hace pensar Que se está cometiendo El delito De administración Desleal Aquí hago un paréntesis Responsabilidad De la consejería Respectiva Del ramo En un momento dado En aplicación De la ley de cajas Es decir Oigan Este señor Que es dirigente O directivo Y que está Atravesando dificultades Y que ha planteado Operaciones De renegociación De su deuda ¿Qué tipo De garantías Le están exigiendo Porque nosotros Las tenemos Que supervisar La caja Contesta Ninguna Y la administración Dice Ah vale Pues de acuerdo Esta segunda línea La tendremos Que estudiar Pero podría ser Constitutiva De un delito Completamente diferente Delito Con el que saltaríamos Del ámbito Privado Subi generis Por aquello De quién es Y cuál es El papel de las cajas Al ámbito Espectamente público El delito De 404 Un delito De prevaricación Cometida Por autoridad O funcionario Bien Eso lo vamos a dejar De momento aparcado Sigo No sólo se le conceden En el 2009 Condiciones Que a ningún ciudadano Se le habrían otorgado Sin garantía Y en Por supuesto Plazos Inmejorables Sino que además En ese mismo Consejo de administración Ese mismo O esos mismos A lo largo del 2009 En cada uno de ellos El punto siguiente Del orden del día Era curiosamente Nuevos créditos Para quien en el punto anterior Había dicho que no podía devolverlos Que ya tenía O sea Que yo voy Y debo 50 millones de euros Digo por poner un ejemplo Que no los puedo devolver Y que me los refinancien No ofrezco garantías Me dicen que sí Y en el siguiente punto Del orden del día Dicen Que para otra operación Urbanística Donde quiero hacer unas viviendas Me van a dar otro préstamo hipotecario Pero bueno Esto No tiene Ninguna explicación Y en palabras De los peritos Del Banco de España Que comparecieron Hace poco En la instrucción De la causa No es Es que no hay Ni una sola duda De que no estamos Ante un problema De negligencia En la gestión De la caja O sea Estamos Claramente Ante la comisión De un delito Que esto no 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 tiene ningún tipo De justificación En la gestión De la entidad Financiera Bien Pues como decía Se les dieron nuevos créditos Se les refinanciaron Sin garantía alguna Los que ya tenían Se calificó Erróneamente Las operaciones Para las que estaban Solicitados Los créditos Se le permitió Al señor Santos Llamas Estar Al frente de la caja Pese a que tenía Mora Y detrás de todo ello Subyacía al mismo tiempo Un doble interés Para uno No ser moroso No solo por el cargo De presidente de la caja Sino porque todos Habréis oído hablar De lo que son Los intereses moratorios Que no se aplica Si no has incurrido En la situación jurídica De Mora Si tú no debes O si tú no llegas tarde A tus obligaciones Yo no te tengo Por qué penalizar Bien Primera cuestión Pero es que al mismo tiempo Detrás de todo esto Estaba el difícil equilibrio Financiero Y la difícil situación Que atravesaba La propia caja Y ahí volvemos a entrar En un cambalache Que afectaba Al interés público Y al interés De otro punto De la sociedad Y es que los ciudadanos De Castilla y León Tenían derecho A saber Y a estar informados Perfectamente De cuál era De cuál era la situación Que atravesaba Su sistema de cajas Su modelo de cajas Caja España Caja Duero Y la realidad Y lo han apuntado Los peritos Es que además Ya veremos Que sale de ahí Podría haber Un delito De falsedad contable Es decir Se podría estar intentando Maquillar La contabilidad De la caja Entre otras cosas Para evitar Una posible intervención Mediante el sistema De calificar erróneamente O de dejar Desde el punto de vista Contable Señalados Como derechos De posible cobro O operaciones A futuro Algunas operaciones Que tendrían que haberse Exigido ya Y que entonces Habrían sido Calificadas o no Como de muy dudoso Cobro O de imposible cobro Porque el señor Presidente No atiende A sus obligaciones Porque no juega Y detrás de todo esto ¿Qué hay? Pues un perjuicio Contable Terrible Los peritos Han señalado Unas veces Unas cantidades Otras otras Se ha hablado De un perjuicio De 40 millones Otras veces De 47 Otras veces De 67 millones De euros En cantidades Indecentes Pero que En todo caso Hay que contraponer Como decía Con esa doble lacra De la que habíamos hablado Y que en el año 2009 Tiene El punto álgico Por un lado La emisión Discriminada De productos tóxicos Como lo son La deuda subordinada Y las obligaciones preferentes Y por otro lado Que a mucha gente Que estaba pasando Lo fatal Se le dio un portazo Y se ejecutó Ahí sí Ejecutaron Las garantías Reales Con las que contaban Los préstamos hipotecarios Es decir Para los ciudadanos La mano dura La ejecución Y el lanzamiento Y la ruina De todo su proyecto de vida Y para quienes dirigían La caja Dinero Es puertas Para financiar Aventuras empresariales Que se ha demostrado No tenían ningún tipo De solviendo Ese es El escenario Jurídico En el que trabajamos ¿En qué situación Nos encontramos? En un impas Incomprensible Dos años Para que un fiscal Decida Agarrar el toro Por los cuernos Lo hace el de León El de León Para evitar La prescripción De delitos Y también Para poner en su sitio Al Banco de España Y a la propia caja Que no facilitaban La documentación Pide al juzgado Que abra Diligencias previas Que inicie la instrucción Y lo hace el juzgado De instrucción Número 5 De León Ahí es donde Entran en juego Ecologistas en acción E izquierda unida Nos personamos Para ejercer Se ha hablado aquí Del derecho De la acción popular A izquierda unida No se le plantea Ningún problema Por parte del juzgado Porque entienden Que hay Bueno Que aunque somos Acusadores públicos Y no Perjudicados directos Aunque todos Lo somos De alguna manera Entienden Que José María González Suárez Realiza Preguntas parlamentarias De esas preguntas Se le anima A ir al juzgado Y es lo que termina haciendo Por tanto Ningún problema A ecologistas en acción Se le intenta Quitar de la causa Planteándole Una fianza Cauciente Es decir Ya estamos Como siempre Planteando Sobre la ley Que hay El derecho A ejercitar La acción popular En la práctica Dificultades Bien Esas se salvan Pero lo cierto Es que desde el 2013 Hasta el 2015 Para desesperación De Luis Oviedo Que es el compañero Que conocéis la mayoría De ecologistas en acción Que además es el letrado Y mía Y con nosotros dos De nuestras respectivas organizaciones No se hace nada Y por si fueran pocas las dificultades A Isabel Carrasco Le pegan un tiro en la nuca Y el juzgado Que está de guardia ese día Es el mismo Que instruye esta causa Con lo cual La señora magistrada Que además No se corta un pelo En que nada más Que terminar La declaración De los peritos Del Banco de España Dice en alto A mí es que El derecho Económico Me da una pereza No sé si dijo pereza O me produce estrés O me aburre No recuerdo exactamente Pero nos quedamos Todos petrificados Decíamos Si viene el asesinato De Isabel Carrasco Si esto le da pereza Si son miles Y miles Y miles De folios Los que van a formar parte De la instrucción Porque hay que analizar Cada operación Y en cada operación Hay que determinar Si concurren Los dos requisitos De los que hablaba antes Beneficio para los dirigentes Perjuicio para la caja Bueno pues La situación es Desesperante No obstante El hielo se rompe Con esa intervención De los peritos Que aunque el Banco de España Tiene una actitud En mi opinión Al igual que la de la consejería De Castilla y León De Hacienda Perdón De Economía Pues muy negligente Y sin la cual No se puede explicar Lo que ha ocurrido En general Con las cajas Lo cierto es que Los peritos del Banco de España Fueron muy contundentes Y eso Nos mantiene esperanzados En que lo siguiente Que va a ocurrir Es un auto En el que se Señale Quienes son Los primeros imputados Que tienen que comparecer Y declarar Y a partir de ahí Articular su derecho De defensa Esa es la situación En la que estamos Esas son las dificultades Y detrás de todo ello La sombra De que Frente a la contundencia Del derecho penal Con determinados tipos Delictivos Y con determinado Tipo de delincuentes El artículo 295 Que es por el que se instruye Esta causa De administración desleal Pues contempla un suero La pena mínima Es de seis meses Seis meses a cuatro años Seis meses a cuatro años El objetivo evidente Todos os sonará Sería el de Por lo menos Una sentencia superior A los dos años Y un día Para que al menos Estos delincuentes Si finalmente Así son Catalogados En una sentencia Puedan ingresar En prisión Pero claro Si partimos De que ellos No han tenido que hacer nada No como en el documental Que hemos visto Sus tretas Todos sus equipos De juristas Sus informes Sus Influir en el poder Judicial Para que No, no Aquí no han tenido que hacer Nada Es que todavía No son ni siquiera Imputados Con lo cual La sombra De la dilación Indebida Pues planea ya Sobre la causa Y con todo ello Pues nuestra expectativa De que Santos Llamas Pise Un centro penitenciario Son bastante moderadas Pero Ahí estamos En cualquier caso También estaría La perspectiva económica No solo de De devolver Lo inicitamente obtenido Y no es el daño causado Sino que Este delito Tiene dos perspectivas La más Meramente punitiva Del ingreso en prisión O Porque no es si Es o La multa Creo que es del Tanto al triplo De lo defraudado O de lo obtenido O de lo beneficiado El perjuicio De la entidad Que administraba Señalado esto Y señalado muy bien Que era el siguiente punto Que tenía aquí El porqué De nuestra presencia Y el para qué Lo ha explicado Yo creo que bastante bien José María González Pues yo tenía Dos, tres cosillas Que creo que pueda aportar Y que tienen relación Con lo que se ha explicado En el documental Y con el título De la charla Porque Es algo así como Del caso de las cajas A la caída de Bárcenas ¿No? Vamos a ver En mi opinión La corrupción económica Esta es una valoración Política No jurídica En España En España Ha tenido Una doble La doble Verde En los vehículos De corrupción Por un lado Como es el caso Que nos concierne En Castilla y León El de empoderar A una casta Es decir El de Que algunos Se forren Lo más rápido posible Y cuanto más Mejor La cultura Del pelo calazo Etcétera Etcétera Por otro lado Y en similitud Con lo que ocurre En algunos estados Que no lo son de derecho El Estructurar Y anclar Un sistema paralelo Al sistema De derecho Y al sistema De la legalidad Vigente Donde Bajo la apariencia De Partidos Políticos Y gobernantes Que cumplen la ley Que se presentan En sociedad Como patriotas Del sistema legal Y del sistema Constitucional Ellos mismos Preconizan O han coadyuvado A instaurar Un sistema Totalmente paralelo Que va desde La contabilidad En B De sus campañas Políticas La contabilidad En B De sus aventuras Empresariales Y de la forma De enriquecerse De perpetuarse En el poder De perpetuar En el poder A otros Etcétera Etcétera Porque claro Lo que quiero decir Es que tenemos Por un lado A los corruptos Cuya finalidad Es enriquecerse Y luego están Los que Su finalidad Es más bien Política Y es la de Ser la cúspide De un sistema Caciquí No hace falta Que os diga Y que os cuente Cuál es la realidad Local Y cuál es la realidad Por ejemplo De las diputaciones Provinciales Y de cómo Se ha ido Anclando Por ejemplo El Partido Popular En Castilla y León Y cuánto tiene que ver Con ese sistema Caciquí Su forma O sus mecanismos De obtener votos En la urna De tal manera Que el día De las elecciones Es un día Desesperante Para cualquiera Que dice Pero toda esta gente ¿De dónde sale? ¿No? Bueno, pues tiene mucho Que ver El modelo De corrupción Política Con esa doble Manifestación Y ante ello El papel Difícil De organizaciones Como Izquierda Unida Que se encuentra Ante una doble tesitura Yo tengo un amigo Que siempre me dice Nosotros somos Los tribunos de la plebe Siempre tenemos Que estar ejerciendo Ese papel De tribunos de la plebe Y siempre estamos En esa eterna contradicción De que somos Antisistema Pero al final Somos los únicos Que hacemos Cumplir el sistema No es nuestra ley De medio ambiente No es nuestra ley De urbanismo No es nuestra ley De cajas No es nuestro modelo Financiero Pero al final Tenemos que invocar El artículo setenta y tanto De la ley de cajas Tenemos que Utilizar la ley De acción pública En materia de bien ambiental O el Todo el capítulo El título quinto De la ley de urbanismo Para hacer valer Las previsiones De la ley de urbanismo En relación a los patrimonios De sueldo De vivienda pública Etcétera, etcétera Ese papel De tribuno de la plebe Que a veces además Pasa El papel Estrictamente institucional Y que requiere Que nosotros Demos el salto A la administración De justicia Para plantear El cumplimiento Ni más ni menos Que el de la ley Y ahí nos encontramos Con una situación También ciertamente compleja Primero porque De alguna manera Que el sistema Se acostumbre A que nosotros Hagamos ese papel No deja de ser Una privatización De la justicia Es decir El ejercicio De la acción popular Está muy bien La acción pública Que se llama también Permite y democratiza La acción de la justicia La acción El just puniendi Que en teoría Tendría atribuido En exclusiva A sí mismo El Estado A través de la Fiscalía Y del sistema judicial Ahora bien Ojo Porque con lo que Nos hemos encontrado Es con que la Fiscalía O el propio sistema Un presidente De la caja De ¿Cómo es de la caja? Un presidente De la comunidad autónoma Que le dice A un pobre diputado De el grupo mixto Oye, mira, mira, mira Si es ilegal Vete y denuncia ¿Cómo que si es ilegal Vete y denuncia? ¿Cuál es el papel De tu consejero De la economía? ¿O por qué no me acompañas De la mano? ¿O es que tú vas a permitir La ilegalidad permanente? ¿O es que a ti te conviene Que una pobre fuerza política Con recursos muy limitaditos Y con gente muy voluntarista Pero que son muy poquitos O eran muy poquitos Seamos los que tengamos que hacer Lo que los fiscales no hacen Esa es la primera contradicción Y hay un debate latente Donde José María y Servidor Hemos discutido muchísimo Y no porque yo tenga Intereses crematísticos En la cuestión Pero mi perspectiva En relación No solo a la corrupción Sino a la Utilización expansiva De algunas de las leyes vigentes Que no compartimos Pero que pueden servir De dique de contención Es la siguiente Yo creo que En los años de la transición Y previos En los años del franquismo El Partido Comunista Y Comisiones Obreras Tienen un logro muy importante Y es que ellos Hacen una apuesta No solo por estar en la calle No solo por organizarse Inicialmente de manera ilegal Y luego ya en la legalidad Intentando acceder a las instituciones Sino que montan Todo un tramado De despachos Que sirvió en aquel momento Para lograr O tener O anclar Un sistema Y una interrelación Expansiva De los derechos Laborales Y de los derechos sociales Y aquello fue Importantísimo Porque hoy te encuentras Con que Aunque cada vez estamos En un sector más del regulado Bueno Pues hubo una serie De jurisprudencia No solo de gente Que fue a los tribunales Que tuvo sentencias Esas sentencias Sentaron jurisprudencias Esas jurisprudencias Sientan principios Etcétera Y ha habido ahí Por lo menos Hasta hace no mucho Un dique de contención Desde una perspectiva Laboral y social Muy importante Ahora bien En otro tipo de ámbitos Mi opinión Es que Estas no hemos tenido La habilidad Que por ejemplo Las organizaciones ecologistas Si han tenido En materia de urbanismo Y del medio ambiente Los ecologistas Defienden Su modelo Y su forma de entender El sistema productivo El modelo medioambiental Etcétera Pero dicen Ojo Con esas leyes Que son tus leyes Yo Me parapeto Y utilizo parte De mis recursos Para defender la legalidad Y hacer de muro De contención Y quizás ese Ese debate Es el que debiéramos abordar Desde el punto de vista Jurídico Y desde el punto de vista Político Cómo utilizar Algunos de los recursos Que tenemos Y alguna de la gente Que militamos En Izquierda Unida Y que utilizamos En parte Desinteresadamente Otras veces No tanto De algo Tenemos que comer Y también tenemos Otros muchísimos asuntos Que abordar Que nos permiten vivir Cómo utilizamos Y cómo utilizamos Esos recursos Ese tiempo Y esa información Que tenemos De las instituciones Para lograr pronunciamientos De carácter estratégico Lo que se ha hablado antes Los juicios estratégicos Donde a veces No está tan En juego Si Santos Si Santos Ya más Entra o no Entra en la cárcel Sino la defensa Del modelo De un determinado Modelo financiero De un determinado Modelo de legalidad Penal Etcétera 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 Yo creo que ese es un discurso Y ese es un debate Que en algún momento Tendríamos que abordar Que desde luego Ahí me excede Que no soy dirigente De la organización Y que soy solo El letrado de la causa Y que pongo mis Pocos O muchos Conocimientos técnicos Al servicio De Izquierda Unida Para lograr Que esta panda De mangantes Acabe pagando Por lo que ha cometido Pero que es importante Y lo digo porque En los últimos tiempos No solo he trabajado En el caso De las cajas Como bien dice José María Estamos también En asuntos turbios Como la construcción De dos aparcamientos En Soria Donde claramente La constructora Y los miembros De la Junta del Gobierno Todos Del Partido Socialista Han intercambiado Intereses Y han utilizado Información confidencial Para beneficiarse Para que los unos Beneficieran a los otros Y los otros Y sean muy ricos A costa siempre Del erario público O hay otros procedimientos Donde Lo que hemos obtenido Son pronunciamientos Que sirven Para anclar derechos Que teóricamente Ya dice la ley Por ejemplo Todos los que tienen que ver Con los derechos fundamentales De los cargos públicos En el ejercicio De su cargo Bien Pues esto claramente Excede El contenido De la Inicial de la charla Que era el de la corrupción Pero que yo sí que creo Que tenía relación Y lo han abordado Desde luego Probablemente con mucho más tino Y con mejor condición De lo que lo acabo de hacer yo Las personas Que salían en el documental Pero que al final Subyacía Esa cuestión Nosotros somos un observatorio Y al final hemos utilizado El caso Bárcenas La creía Bárcenas Como elemento Estratégico Para poner en la lógica De la gente Una serie De elementos Para contrastarlo Con una realidad social Pero también Para obtener Pronunciamientos judiciales Y cambiar la lógica De quienes tienen el poder De dictar sentencias Y de hacer interpretar Unos derechos De una manera O de otra Que ya están plasmados En la ley Pero que requieren De la interpretación De los jueces Para ver De qué lado De la moneda Y este es el El dibujo Que yo podía haceros De la De la querida De las cajas Y de lo que tiene que ver Con cómo percibimos La corrupción Porque tampoco os puedo Contar mucho más En relación concreta Al caso Porque tampoco Se ha desarrollado Más Y más Pues os quedamos En el caso Si a un corrupto No le pillan el dinero O se le agranda la pena O no le pone El corrupto Podría reducir Su pena Es decir Podría obtener Un beneficio Si antes De que Esté siendo Investigado Devuelve El dinero Es decir Que se le recupere O se le incaute Lo que ha robado No tiene No tiene Influencia En la pena Sino Que lo que Influye En este sentido Sería Para denomar Su pena Es su colaboración Que debe ser Previa A que se le haya Investigado Si tú Si tú Me dices Que me has robado Y que me devuelves El dinero Cuando yo ya sé Que me has robado Y te estoy intentando Entricar el dinero Pues eso Evidentemente No te puede beneficiar ¿Algo más? Ya Pero también Puede ocurrir Una cosa Que el que ha robado Esa cantidad De dinero Jamás se presente A decir Que lo ha robado Porque ahí ya Se denuncia El mismo Públicamente O sea Y para que la gente Y para que él mismo No se denuncie Pues quizás No llegue nunca A los tribunales Evidentemente Es una de las dificultades Quienes comparecen En esta causa O quienes esperamos Que comparezcan Como imputados Desde luego Pasean por Castilla y León Y probablemente Por Suiza Y por otro tipo De paraísos Fiscales Y territoriales Sin ningún tipo De complejos Ellos no se consideran Delincuentes Ni ladrones Ellos Aquí por ejemplo Lo que defienden Es que todo lo más Ellos como buenos empresarios Chico Han invertido su dinero Y el negocio Puede salir bien O puede salir mal Claro Lo que nosotros Vamos a intentar Demostrar Es que ellos No invierten su dinero Que invierten un dinero Que obtienen prestado Y que lo han obtenido prestado Con artimañas Porque de la otra manera Nunca se les habría Devuelto Lo fácil o difícil Que sea conseguirlo Pues mira Ya para empezar Muy difícil Porque ese es uno De los elementos Que han señalado Los peritos Una de las formas De demostrar el perjuicio Es que al no haberse Ejecutado en el 2009 Las primeras garantías Esas garantías ahora Valen mucho menos dinero Y desde luego Un ejemplo Es decir Si determinados Préstamos hipotecarios Estaban respaldados Con patrimonio Por ejemplo Con suelo Con viviendas Etcétera Y esas viviendas En aquel momento Tenían un valor Y hoy su valor de mercado Es diez veces menos De muy poco va a servir Ejecutar hoy en día Porque lo obtenido No da para nada Y por supuesto además Estos tienen muy claro Yo no sé si estos Saben lo que es Un partido instrumental Una agrupación de electores O un partido político Pero estos tienen muy claro Que la personalidad jurídica Les libra y les exonera De todas las responsabilidades Que tendrían Desde el punto de vista personal Estos nunca Nunca trabajan como autónomos Estos siempre tienen empresas SL Todas las que quieran Capacidad de inventar nombres Todas las del mundo Carmen Sí De la demanda De las cajas de ahorro No sé lo que nos has contado Pero de la querella Bárcenas A mí me parece De lo más interesante No tanto La figura De los corruptos Sino todo el trabajo Que se está haciendo Por ponerle nombres A los corruptores Y ver Quién se beneficiaba O sea El Partido Popular Se ha beneficiado De los pagos Pero a cambio De concesiones De contratos A cambio De que otra gente Que normalmente Cuando se habla de corrupción Parece que no Que no existen Que no están Que quiénes son Claro Aquí hay Todo un entramado De empresas En la querella Bárcenas Que van desde Empresas de seguridad A otro tipo de empresas Que son Evidentemente No hay corruptos Si no hay corruptores No hay corruptores Si no hay un beneficio Que se obtiene O sea que al final No se puede explicar Una cosa sin la otra Y luego es que además Todo suele quedar en casa Porque el Partido Popular Se beneficia De que De los sobres Que daba una empresa De seguridad La empresa de seguridad Era en tal Carlos Mayor Oreja Que es Mayor Oreja O sea que es hermano Del que ha sido ministro Y que él mismo Ha sido Consejero En la Comunidad de Madrid Y como ese caso Otros muchos En otros casos De corrupción Que yo llevo Por ejemplo La querella Contra el vicepresidente De la deputación De Salamanca Pues claro Ahí lo tenemos difícil Porque sabemos Que él se ha corrompido No sabemos todavía En qué medida A cuál se ha ido El beneficio De los que le han corrompido Pero desde luego Sí que sabemos Que en un escenario De crisis económica Y de obra pública La diputación de salamanca La diputación de salamanca Durante dos años Saca 49 contratos 49 obras En las que publicamente Siempre concurre En una única empresa Pues claro Es que son Cosas Inexplicables Si ha habido Si ha habido luego Entre medias Beneficio Por ejemplo De terceros Como el Partido Popular Es decir Si la corrupción Es para lucrarse El propio vicepresidente O lucrar a su partido Pues no lo sé Porque yo creo que Hay siempre Lo que decía antes ¿No? Balanceamos entre Quien es corrupto Porque le apete De ser rico O quien es corrupto Porque le apete De estar en el poder Que en cualquiera También hace rico O sea que No, compañeros Oye Yo es que No sé si leí En esto de la De la presentación De la querella Que la UCE También había tenido Algo que ver O es que No tiene que ver nada No En el tema De Caja España Caja Duero No Está con nosotros Ecologistas en acción Lo que pasa es que Contra las entidades Y porque lo he leído Vamos en el norte de Castilla Es que hay diferentes Es que hay diferentes Procedimientos Claro Está el tema De las preferentes Eso ¿Por qué? Porque oye Porque exactamente No lo sabía ahora O sea es el tema De las preferentes ¿No? Sí, sí Es un tema Que la UCE No sé si en solitario O con un PID No lo tengo claro Han intentado Que junto con La batalla civil Que están llevando a cabo Los afectados Por las preferentes Donde se discuten En temas civiles Lo que hacen es Desde el punto de vista penal Demostrar Que para tapar Un agujero financiero Se emiten Dolosamente Participaciones Perfectamente Claro Sí, hay dos cuestiones En las que nosotros Hemos intentado Meternos también En este tema Uno sobre Seguros Que se habían Contratado Y que no nos lo permitieron Y otro sobre La utilización De tarjetas En Caja España Que tampoco Nos lo han permitido En tu compañero Sí, viendo El documental Y viendo Lo que está sucediendo Todos los días Y demás De la corrupción Y los corruptos Estos y demás Parece que todavía Seguimos en el franquismo Que tanto El PP Como el PSOE Han sido En tapaderas Del fascismo Y siguen todavía En el Anclados En el fascismo Entonces Seguimos en la En la misma estrategia Y demás Mi pregunta Después Vamos a ver Estos jueces Que son Activos Que no hacen Nada Por nadie ¿No hay un método Para poderles denunciar De alguna manera Y que sean Culpables De alguna historia? Digo Pregunto Mira Se ha hablado En el documental Que les llamaban Los jueces de trinchera Que son los que están En la primera instancia Que son jueces Porque tienen la trayectoria Que son jueces de carrera Tienen un notable grado De independencia Porque han sacado su plaza Están ahí Probablemente ni siquiera Además tengan ninguna aspiración De venirse Ni a Valladolid Ni en su día a Madrid Es decir que Eso les da cierta independencia Para en su Por ejemplo El León El de León O la de León No tener injerencias Del poder público Si actúa O no actúa Porque le han untado Yo creo que no Lo que pasa es que También hay que ver Otra realidad Es Con qué sistemas El poder El poder público De qué sistemas Dota Al poder judicial Para que pueda hacer su trabajo Es decir Con cuántos peritos cuentan Con cuántos funcionarios Para enviar las diligencias Las notificaciones Está hablando De que hay juzgados Donde no hay dinero Ni para pagar Las fotocopias Es decir Para que nos hagamos una idea Si en Fuentes de Oñor Que es un lugar Fronterizo De Salamanca Con Portugal Hubiera que investigar Una trama delictiva De corrupción Por ejemplo Transfronteriza Pues el juzgado De C. Rodrigo Tendría una primera dificultad Y es que El Ministerio de Justicia No les permite Hacer llamadas internacionales Entonces hay veces Que a uno le da la risa Porque dices Yo no necesitaré Gerencia del Poder Público No, pero es que Si no tienes dinero Para llamar a Portugal O si no tienes dinero Para mandar un fax a Suiza ¿Cómo pretendes Que la instrucción Sea normal? Más allá de lo Otras muchas cosas Que pasan En uno de los procedimientos Por ejemplo Que nos inventamos personal Que tenía que ver Con la UC Que yo creo que estaba la UC Que era en el juzgado En el de En el central Número 3 El del Juan del Olmo Creo que es Sí, el 3 o el 4 Ahí por ejemplo Nos pusieron una fianza De tal calibre Era inasumible Para la izquierda O sea que Sí Es todo una banda De truanes La pregunta Que cabe formularse Es ¿Cómo hemos podido Llegar hasta aquí? Y la respuesta La da Gallego y Rey En una En una viñeta Que pregunta Uno al otro Dice ¿Qué hemos hecho Para merecer esto? Y dice el otro Nada Ese es el problema Están actuando En la absoluta impunidad Porque hay una ciudadanía Que pasa Afortunadamente Empieza a despertarse Pero esto Que hace Por ejemplo La La Celia Villalobos De ponerse a jugar En la En En eso Llevándose Conseguiremos Conseguiremos Que esto Cambie Pero si Si no Conseguimos Conectar Con la ciudadanía Movilizarla Masivamente Esto va a seguir Así Van a seguir Van a seguir Actuando la impunidad A mí De acuerdo Bueno pues Al poder financiero Y a los poderes Fácticos En el fondo Es que ha ocurrido Lo mismo Entonces Claro También pedirles Heroicidades A determinados jueces O a determinadas Acusaciones particulares Es que Si podemos tirar Del hilo Y aunque sea Solo por la inercia Se caen 18 expedientes Y sale Hay corrupción Para estar entretenidos 10 años Pero Si no les han enseñado Ni el colmillo Es muy Muy difícil Bueno Todo esto Con cuestiones Que no se Señalan Pero ayer En el debate En el Estado De la Nación Se volvió a recalcar Una de las posibles Reformas La de la ley De enjuiciamiento Criminal Donde decía Rajoy Para las causas Sencillas 6 meses máximo Y para las complejas 18 Y tú dices O sea Vamos a ver Vamos a ver Un ayuntamiento Como el de Valladolid A un tío Que por poner un ejemplo Mea en la calle Tiene 6 meses Para lograr tramitar Un procedimiento sancionador Que muchas veces La forma más fácil De evitar una multa Que es la primera Que hacemos los abogados Es intentar dilatar El procedimiento Para que caduque Bien Si hay mogollón de gente Siguiendo con el ejemplo Que mea en la calle Y no consigue Que un ayuntamiento Sea capaz de multarle En 6 meses ¿Cómo queremos Que en 18 Se resuelva algo Como el caso Bárcenas O como La trama Hurtes Es verdad Es imposible En el fondo Nos están vendiendo Una reforma procesal Para Tranquilizar a la población Que tiene anhelo De justicia rápida Y efectiva Y en realidad De lo que nos están hablando Es que van a dejar Vacío de contenido Los instrumentos Que permitirían Perseguir la delincuencia económica En cambio Yo os digo Que ahora En la calle Jardines Giramos Y al salir Nos dan un tirón En el bolso Y trincan A la vuelta A la esquina Del pobre hombre Que nos lo dé Y el auto De finalización De la instrucción Y señalamiento De juicio oral Pues digo yo Que no está No tarda más De mes y medio Y en probablemente 6-7 meses Tenemos opulción Y ese es el tema Es el tema Que la prioridad Del Estado Y del just puniendi Pues está ahí Donde hemos enseñado El diente Y donde No lo hemos enseñado Javier Bueno a mi me parece Muy interesante La reflexión Esa que Que has hecho Tu boca De si es necesario Es posible Es razonable Tener como práctica Habitual Acudir a los tribunales En determinadas materias Para poner diques De resistencia Y bueno En Ecologistas Naciones Hemos tenido ese debate Hasta la extenuación Incluso desde mi punto de vista Mi opinión Particular No mayoritaria Es que a veces Nos excedemos En los asuntos judiciales Y olvidamos Algunas prácticas sociales Pero claro Es cierto Que eso Da muchos triunfos Lo que pasa Es que no les dan Materias como la transición Que dan los derechos laborales Que tienen unos beneficiarios Claros e inmediatos Que te animan Si nos dan unas materias Con unos beneficiarios Mucho más difusos Como son El urbanismo El medio ambiente Que se hacen Oscilar Frente a la gente Entre el héroe total Y el malo total De la película Es decir El día que Consigues la paralización De pingüinos Eres un hijo de puta Por decirlo rápidamente Y el día que Te llama A una persona Que quiere poner Una asunera Al lado de su casa Y le dices Que la legislación Es esta Pues por favor Ven Que eres el héroe Que eres el que tienes Que hacer aquí las cosas Entonces lo primero Que hace falta Pero esto es Muy secundario Para lo que yo debatir Es una estructura mental Muy tranquila Para estar en esas temas Es una estructura mental Muy tranquila Lo segundo Que hay que tener Porque claro Vamos a los organismos Donde se debaten Estas cosas Es un conocimiento técnico Muy elevado Y esto es lo que A mí me preocupa Me preocupa A la izquierda unida Que es donde milito Y me preocupa En general En la izquierda Del partido socialista Que es A la que tengo Relación milita O no milita Creo Que hoy en día La mayor parte De los militantes De la izquierda unida Se cagan En la madre Que les parejo Los tertulianos Pero nos hemos convertido En tertulianos De facto Es decir Comentamos Las jugadas generales De la política Sistemáticamente Todos los días Y nos sobreinformamos De ellas Todos los días En excesos Astronómicos Ahora que internet Te deja leer Todos los periódicos En excesos astronómicos Venimos a debatir Listas Y hay una asistencia Masiva Venimos a debatir Asuntos de poder Dentro de la izquierda unida O formación de coaliciones Con el exterior Y hay una asistencia Masiva Pero nos convocamos Para estudiar El nuevo reglamento De urbanismo De Castilla y León Que nos puede permitir Luego clavar esas trincheras Y estamos tres Tenemos un problema ahí Muy fuerte No se como se puede resolver Pero hay que hacer llamadas Continuamente A esa resolución Oiga señores No hace falta Grandes expertos En política Hace falta tener Unas ideas Unas intuiciones Unas pasiones Políticas Pero luego hay que buscar Algún asunto concreto Que a cada uno Le interese El que sea Donde se sienta Más a gusto Y de ese asunto concreto Tiene que ser Un buen conocedor De todas las leyes Y eso es lo que no hay Y no existe En la izquierda unida Por desgracia no existe En la izquierda del PSOE Por desgracia no existe Todos somos expertos En casi todo Pero ganas de poner El codo encima De la mesa Para estudiar El nuevo reglamento De urbanismo De Castilla y León Pues prácticamente No existe Entonces hace falta Un cambio sustancial Yo no sé Cómo se pueda Pero lo primero Para conocerlo Que ya está bien De que para elegir a alguien Nos matemos Vengamos Pongamos toda la pasión Del mundo Y para estudiar El reglamento De urbanismo De Castilla y León Te encuentras Totalmente solo E insisto Solo en esos mundos Donde algunos Tenemos que ir Solo en esos mundos Donde algunos Tenemos que ir Que es el mundo De por ejemplo Esta mañana La comisión El consejo regional De mediamente Urbanismo Y ordenación del territorio 40 personas Un solo vota en contra A veces dos A veces tres Pero a mí lo del vota en contra Me preocuparía menos Pero silencio total Se aprueba todo Por adquiescencia Y plantees lo que plantees Se aprueba por adquiescencia Y demuestres Hasta la extenuación Que eso no se puede aprobar Se aprueba todo Por adquiescencia No sé cómo tendremos Que resolver esa contradicción Pero hay que ser conscientes De ella Es decir Por poner un ejemplo Que no es nuestro Pero que A mí me duele mucho Edward Saiz Enseñaba literatura En Estados Unidos Era Palestina Pero cuando volví a Palestina Lo primero que les decía A los palestinos Por favor estudiemos Sepamos por dónde va el agua Porque nos ponemos a negociar Con los israelíes Saben hasta dónde está La última gota De agua freática Y nosotros no tenemos Ni puta idea Y nos engañan siempre Entonces ese llamamiento Es el que es totalmente necesario Es decir En este momento Lo que hace Raza Es mucho saber concreto Alrededor de una afición De una pasión De lo que se quiera Pero mucho saber concreto Sin ese Pues Mucha efermercencia Mucha burbuja nuestra Pero Pero poco contenido Creo yo Y la verdad es que duele Duele Bueno Me vais a permitir Que agradezca Javier Esta intervención Como yo estoy en el límite De mi representación En las Cortes Es decir Que es una realidad Es una realidad Y hay situaciones Que se logran Quejándose Haciendo izquierdismo De la Izquierdismo de Chigre Pero la mayor parte De las situaciones Se arreglaría mucho mejor Desde La profundización En los temas Que se nos plantea Es decir Es fundamental Lo que está planteando Javier En este momento Es fundamental Lo que estamos haciendo Pero fundamental esto ¿Por qué? Porque si no No tenemos futuro Y se me viene a la memoria Con lo que está diciendo Javier La primera vez Que yo leí El código Enchindasvinto Claro Yo leo el código Enchindasvinto Y se me viene a la cabeza Cuando le leo ¿Cómo es posible? Estamos hablando Del siglo V Y está analizando Ese código Problemas Que se están dando hoy Y que anteriormente Se dieron Con los inventores De la legislación Los romanos Y que lo que hace Es ni más ni menos El código Chintasvinto Y hacen hoy Los legisladores Y los legisladores Son los que profundizan En cómo hacer leyes Que les beneficen Es poner La ley Al servicio Del poder Y si nosotros Estamos en una organización Como la que estamos Hay que hacer Lo que está planteando Javier Eso Entonces No quería dejar La oportunidad De De expresar Mi satisfacción Porque No soy yo El que hace Este tipo De intervenciones Ante las compañeras Y los compañeros Porque si no No hay alternativa Para ser héroe Cuando te ponen La gasolinera Debes tener Un equipo Porque tú no te puedes Leer toda la legislación Pero alguien que te plantea Que La legislación Está ahí Y la gasolinera No puede ir Y entonces tú Vas a hacer el héroe Con el vecino Pero si no Imposible Y luego respecto Algo que ha dicho Borca De la situación De De los tribunales Desde el punto de vista Burocrático Económico Yo hace Cosa de Siete años O seis A mí me llamó Masparia Mazares Y me dijo Hay un tema En En la audiencia En la audiencia Que afecta A posible corrupción En Castilla y León Abogados Que lo han conocido Me plantean Que vayamos a personarnos Pero yo no puedo ir A personarme yo solo Si no hay alguien De Castilla y León Con responsabilidad Y vamos a ver Los abogados ¿Qué dicen? Y fui a firmar Y entonces fuimos los dos A firmar Nunca más hemos sabido Si hemos vuelto En tres ocasiones Siempre a firmar La última vez Os garantizo Llevamos los follos Nosotros Para evitar Ir una cuarta vez Porque llegamos Y nos encontramos Con que nos citan Y se habían quedado Sin papel Y no había nadie Que autorizase el papel Masparia lo llevó Al Congreso Pero nada No le hicieron ni caso Entonces Es denigrante ¿Pero por qué? Porque si la justicia Funciona El poder Se genera A sí mismos problemas Entonces No sé si sirve O no sirve Pero como estamos hablando De acabar con la corrupción También está bien Conocer Este tipo de historias Sí Hay tres cosas Muy breves Que quiero comentar Al lado de estas Dos interacciones La primera Porque a mí me ha pasado también En mi papel de cargo público No solo como letrado Hay un tema también De una dificultad Que tiene que ver Cuando Más que cuando nos llaman Hijoputas Cuando la gente quiere Que seamos los héroes Y es ¿De quién somos El tonto útil? A veces también Nos enfrentamos A ese problema De repente Cuando nos salen Amigos por todas partes Anónimos En el buzón Del ayuntamiento Advertencias De múltiples Ilegalidades Dices Bien Pero ¿Tú por qué? ¿Qué es lo que quieres de mí? Y yo ¿En qué medida Tengo que prestarme A algo Que en todo caso Ahí sí que es Materia y labor De la fiscalía Que es de lo que hablaba antes Ojo con privatizar Con asumir La privatización Y la delegación De funciones Que no nos corresponden La segunda cuestión En relación a lo que decía Javier Es que además De ser absolutamente General En lo que le ha planteado Es que si no además Correríamos un riesgo El planteo Hoy estabas en el consejo Regional De Es un órgano Súper complejo El que tiene que ir a alguien Súper formado Como eres tú Pero Al principio empezamos diciendo Va Que vaya Javier Que se lo sabe Que lo hace súper bien Que es el que más está formado Y cuando hay que reelegir En el órgano Volvemos a delegar A mi mismo compañero Y volvemos a delegar Y volvemos a delegar Javier que es un tío íntegro Pues lo hace bien Y nos fiamos Y en la jugada sale bien Yo empecé militando En INU Madrid Y yo estudié En la facultad De ciencias políticas Y a mí la macroeconomía Y la microeconomía Me la sorprendió primero Y luego me la probó Un tal Moral Santín Y Moral Santín Era el que Lo mismo que Javier Ojo con lo mismo que Javier Era ese Al que delegaba Y le daban ¿Cómo? Consejo de Administración De Caja Madrid El que sabe El nuestro que sabe De esto Y intuíamos Aunque ya desde el principio Había rumores Va Este es el que lo hace bien Este es el que lo hace bien Bueno Al final Es verdad que tenemos ese problema En la medida en la que detrás No hay un estudio No hay una implicación Etcétera Pues hay ese problema Y luego Desde el punto de vista jurídico Una cuestión Que nos produce La misma sensación Alguien que como cargos públicos Que es esa sensación De soledad De que hay veces Que estás tú Allí Enfrascado Entre cientos y cientos De folios Que tiene el expediente En una batalla Por ejemplo En el contencioso administrativo Y luego dices Bueno Y quien me ha pedido Que haga esto ¿Qué utilización le va a dar? O sea Esto se me va a contar Estoy peleando Porque no se enajenen Unas parcelas Por subasta Porque tienen que enajenar Por concurso Porque lo dice la ley Porque así se permite Que haya una cooperativa Que quiera hacer vivienda Protegida Y estás allí En ese marasmo De horas y horas Y de recursos Y de recursos Luego detrás de eso Va a haber una organización Que sepa traducirlo Políticamente Plasmarlo en un boletín O en una página web Y que explique Este es el perjuicio Para todo Este ha sido De nuestro papel Y estos han sido De nuestros logros Claro A medida que no haya Una correlación De esfuerzos Las sensaciones Están muchas veces No merecen la pena Es decir ¿Quién sabe hoy Qué ha logrado Izquierda Unida En la acusación Popular Del caso Prestige? Pues Pues ahí me decía Un día A los padres de madres Que al final Había sido casi una cruz Y que el abogado Muchas veces Llamaba desesperado Y decía Oye Que si no tenéis Mucho interés Yo Que abogados Hay una legión Aquí de abogados Y es cierto Esa sensación A veces Casi de soledad De corredor De fondo Y de decir Oye A esto les interesa Mucho lo que me han pedido Si yo No Tú es Rosa Sí Nada Una pequeña intervención Pues Coincidiendo con lo que Con lo que decía Javier Y desde luego Que en Izquierda Unida Nos tenemos que plantear Mucho Es decir En el estudio Y en la especialización En algunos temas concretos Yo recuerdo Como cargo público Que accedí Como concejal A un ayuntamiento En el 2007 Y en el 2008 Pues Se aprobaba El plan general De urbanismo El inicial Había cinco grupos De representación En el ayuntamiento Y La única persona Que tenía La única persona Que tenía sospechas Acerca de ese plan De general De urbanismo Que se pasaba De un municipio De 15.000 habitantes A uno de 40.000 A mí aquello Me llamó muchísimo la atención Y entonces Pero al mismo tiempo Tenía Un déficit Formativo Que me creaba Una inseguridad terrible Al decir Estas sospechas Están fundadas Son reales o no Y rápidamente Me puse en contacto O sea Yo decía Que alguien me ayude Recuerdo que me dijeron Tienes que ir a Valladolid Desde Salamanca A Valladolid Entrevistarte Con Javier Entonces Vinimos mi compañero Y yo Nos pusimos en contacto Con Javier Y yo me fui feliz A Salamanca Porque aquellas sospechas Que yo tenía Javier Me las corroboraba Poco más tarde Ya se iba a llegar Al plan A la aprobación definitiva Del plan general De urbanismo Entonces me enteré Que un amigo mío Optaba A la alcaldía De Valladolid Mi amigo Sarabia Y entonces Le dije Vine también a hablarle Con el maletín Con todas las modificaciones Del plan general De urbanismo Le dije Échame una mano Sarabia Y otra vez volvió Junto con lo que Me decía Javier A confirmar Aquellas dudas Y ya con unas precisiones Porque ya llevábamos Más tiempo estudiado Y fue a Salamanca A nuestro pueblo A darnos una charla Compartida Como estamos haciendo hoy Sobre El plan general De urbanismo Con esto quiero decir De la necesidad Que planteaba Javier Y que desde luego Si queremos hacer Una labor Eficiente Y buena Es también Cuando hay detrás Una obra Y eso nos llevará A poner límites A esto que está ocurriendo Nada más Rosa Hola Mira Yo también agradezco La intervención De Javier Desde alguien Que no es tan inquietud O sea Que se me ha terminado Un poco Desde afuera Y quería hacer Dos preguntas Yo no sé Si conoces El caso De la caja de arroz De Navarra Si Os parece Que lo que sucede Aquí En las cajas De aquí En la caja León Tiene Tiene Bueno Una entidad Similar Y luego también Pensando en eso Yo no sé Si conoces O conocéis El papel Que tuvo allí Una asociación Una asociación Que partió De los ciudadanos Que se llama Asociación Contus Que son los que Empezando Tres personas Bueno Al menos eso Eso es un poco Lo que yo tengo Casi con dinero Para pagar Poniendo dinero Para pagar El dominio De la asociación El dominio De internet Han conseguido A través De la participación Ciudadana Y aquí ya que lo habéis Javier Bueno pues igual Algo similar A lo que parece A lo que se ha conseguido Con vaya a tomar la palabra Pero para una cosa Completa Que es Para llevar a cabo La investigación De lo que ha pasado En la caja De ahorros De Navarra Y conseguir La imputación De políticos Bueno yo del caso De la caja De ahorros De Navarra Conozco la parte Más mediática Que en parte Ha sido La que tiene que ver Con las famosas dietas Por las asistencias A los órganos Colegiados Etcétera Tienen todas Un denominador común O sea La del Mediterráneo La de Castilla La Mancha La de Navarra Las de Castilla Y León En el fondo Pues es Esa coadyuvación El poder público Y los poderes Fácticos Para dirigir El entramado Financiero Un entramado Que tenía Unas finalidades Muy concretas Por las leyes De cajas De ahorros Y que sin embargo Sirvieron Para finalidades Muy espúrias Y para que gente Muy concreta Se hiciera muy rica Ahora yo hay una cosa Que tengo muy clara También Y desde luego En todos los retos De corrupción Clarísimo Se habla mucho Del papel De los políticos Porque nos duele Mucho Que quienes estaban Puestos Para velar Por el interés General Sean los que Nos fallen Pero los grandes Corruptores Y los más chorizos Y los más De todos los adjetivos Que queráis poner Y a los que más pena Habría Que intentar Lograr Es desde luego Son Los poderes Fácticos En el Castro De Castilla y León Los Santos Llamas El Francisco Rubio Etcétera Que por cierto Es la gente A la que menos Le duele Son los más indolentes A los que menos Les cuesta defenderse A los que menos Probablemente A los que menos Preocupados Les tiene Etcétera Ahora es verdad Que lo que cuentas De Navarra Y algunas otras Iniciativas Lo que ponen De manifiesto Es Bueno pues Como la batalla Que ha habido Por ejemplo Con las plataformas De afectados Por las bibliotecas Ha habido un cambio Que hay una Eclosión De una forma Diferente de pensar De una forma De organizarse Muy en red De financiar Además Los esfuerzos Y repriorizarlos Que ha hecho Que la batalla Sea casi Multidisciplinar Que haya gente Que esté muy implicada En lo Institucional Otra gente Que esté en la batalla Jurídica Otra mucha gente Que esté en la calle Aunque yo creo Que de un tiempo Para acá Algo menos De lo que Y sobre todo Que la gente Ha entendido Que todo va En relación Porque por ejemplo Hay un tema En la acción penal La acusación O sea Hay acción popular Hay acción pública Con los matices Que he puesto De prestar caución De poner fianza O de irte De meter A todos A todos los acusadores Bajo la misma defensa O sea Con el abogado De manos limpias Que está pasando En materia De urbanismo Y en la de medio ambiente Por la directiva De Argus Y tal Pues también tenemos De momento Hay cierta protección Pero claro Hay muchos elementos En los que No tienes legitimación Procesal Si no eres parte Por ejemplo Si no has sido concejal Si no has sido cargo público Si no has participado En la tramitación Haciendo unas alegaciones Etcétera Etcétera Y muchas veces No tienes nada De información Que te permita Llegar a todos estos Vericuetos Y a todas estas Actuaciones judiciales Si no es porque Tienes unos cargos públicos A los que has colocado Especialmente Para gobernar Y secundariamente O subsidiariamente Mejor dicho Pues para ejercer La labor de control Y de hecho En nuestra primera rueda De la prensa Presentando la querella Decíamos No nos da Ningún tipo de vergüenza Decir que La primera denuncia Que se le dijeron a José María O a Vicente Herrera Fue Esto es un corta pega De lo que dicen el mundo El norte Y en el día Ya ¿Y qué quieres que haga? O es que yo tenía Alguien en la caja Para controlar O es que O es que iba a haber voluntarios Del consejo de administración Que me iban a decir Toma, mira Majo La documentación Que acredita Que los créditos Eran La calificación De los créditos Era fraudulenta Claro No tienes Ahora Si te has tenido Representación Que te permite Estar en determinados espacios Pues Claro Hay que utilizarla Continua Mi certeza A ver Hay una palabra ¿Alguien más quiere hablar? Por un turno cerrado Porque son las nueve Porque se me hacía Salamanca El paciente tenía anotado A ver si hay alguien mal Y más Bien Pues tienes la palabra De compañero ¿Qué papel ha actuado Los sindicatos? Estaban en los consejos De la administración De las cajas Aquí Funcionaban Tenían un cargo Ellos Si Yo A mí De lo que no estoy Absolutamente seguro No me gusta pronunciarme Comisiones Creo que no estaba Y No sé si porque Se le excluyó No sé si porque No se le invitó a estar O no sé si porque Tuvieron la absoluta La absoluta convicción De no estar No lo sé Y UGT Creo que sí Que participó De la candidatura De Santos y Amas Y que tenían Algunos consejeros El secretario No sé cuál De la administración Ni más ni menos Sí Vamos a ver Ciertamente Cuando yo aludí A la oferta Que se nos hizo De ir a la candidatura Ellos iba Comisiones Obreras Dijo que iba A la candidatura Pero que si Santos Llamara al presidente No asumía Eso se nos dijo Entonces algunos No asumía Estar En los órganos Directivos ¿Vale? Estaba en la asamblea Iba en la candidatura Y no estaba Y los demás están Pero bueno Ya sabemos Bueno Entre no estar Y el estar Me consta Que hubo dos viajes De un responsable Regional de Comisiones Obreras Llamado por Santos Llamas Con ofrecimientos Perdón No hubo dos viajes Hubo un viaje Conversación con Santos Llamas Se volvió Sin ningún acuerdo Le volvió a llamar Santos Llamas A mitad del viaje Volvió a ir Y también se volvió Sin ningún acuerdo O sea que Las cosas son muy complicadas Estos tíos Cuando quieren algo Van a por todas Santos Llamas Tenían un trabajo Que quieren y van a por todas Y en ese caso Comisiones Obreras resistió Por lo menos resistió Con dos viajes Salían el mismo Yo te puedo garantizar Que intentaron Que nosotros Estuviésemos en la lista ¿Vale? Pero como desde el principio La condición fue aquella Pues Seguían intentando Intentando Pero no Lo intentaban Desde las organizaciones Políticas Por aquello Por aquello De que Estábamos Por la fusión De las cajas Claro Hay que recordar Que en el 2008 Septiembre del 2008 Después de una reunión En la que estuvimos Bueno Javier Chechu Algunos y tal Lanzamos planteamientos Sobre volver a intentar Lo de la unión De las cajas Además de un plan De choque de paro Un plan de choque Para la billeta Que veíamos que venía Lo que venía Reuniones tal Y Se agarraron A nuestra postura De que bueno Para ir a defender Desde allí La unión De las cajas A Darí Con ese presidente Bueno pues Entonces Yo Muchas gracias Creo que estamos Haciendo una labor Interesante De que por lo menos Las afiliadas, afiliados Amigos y amigas De Vino Rosé Simpatizante Sepamos De que Algo que no siempre sale También allí estamos Pues al pie de cañón ¿No? Y a veces Yo no hablo de riesgos Yo por ejemplo La denuncia esa Que he firmado en Madrid Que es contra empresarios De la construcción De Castilla y León Todavía no sé Que empresarios son Y digo Bueno por lo menos A ver A quien llego En una barra Del bar cerca ¿No? Pues todavía no hemos sido Capaces De que alguien me diga Que empresarios son Es la causa Es la alborágine De papeles que hay Que yo Después de siete años De haber firmado eso No sé Quién me va a invitar A un vino O quién me va a pegar Con el vaso de vino ¿No? Pero bueno Eso es lo del vino Venga pues muchas gracias Aplausos 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 Aplausos